Bueno, no solamente totalmente diferente, venimos de trabajar un poco el esparto con nuestros amigos y nos venimos a un ambiente muy cerquita también de San Pedro, Nueva Andalucía, La Campana, donde hoy se está dando cita a muchos empresarios, muchas empresas que están aquí ubicadas en Marbella, en San Pedro, Nueva Andalucía, y por eso hoy queremos hacer una pinceladita de los comercios y negocios que están aquí en la costa, luchando como todo en estos tiempos. Hablamos con Laura, que además tiene una tienda preciosa y no solamente por lo bonito de la tienda, sino por la gastronomía y las cosas tan deliciosas que tiene. Se trata de Copeta, aunque la tienda como veis es Doña Copeta, que nos dejamos aquí para hablar con Laura, que nos acaba de ofrecer un vinito buenísimo, es que tiene de todo lo mejor. ¿Qué tal Laura? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo que abriste en tu establecimiento? Hace cuatro años se abrió y ahora lo llevo yo directamente y lo bueno que tenemos es que tenemos muy buenos productos y al mejor precio. Intentamos siempre competir. Por ejemplo, vamos a hablar de los productos estrella que podemos encontrar en tu establecimiento. Tenemos, por ejemplo, el Lacrimus, es un Crianza 2009. La verdad que se lo recomiendo a todo el mundo como un vino fresco y joven para tener en casa. Y además para los socios deluxe tenemos también ofertas especiales y para restaurantes. Entonces estamos pasando de la pequeña escala a la gran escala. Bueno, eso es todo porque hay muchísima más. Sí, tenemos como podéis ver. ¿Caviar? ¿No? Que vemos aquí los traigo también. Tenemos caviar ruso, ecológico, tenemos empanadas chilenas muy buenas y los salchichones con mezclas, con nueces, con aceitunas, un poquito de todo. Y vienen directamente de Francia. O sea, no hay intermediario. Fíjate, Laura, que ya mismo se aproxima al día de San Valentín de los enamorados. Fíjate, para sorprender a la pareja, tanto él como ella, nos acercamos a tu establecimiento, compramos unos delicateses de esto y sorprendemos a la pareja en casa sin salir y pasar contra la alcoholemia. Por eso vamos a recordar dónde están. Nos encontramos en Nueva Andalucía, en Avenida Manolete. Justo entre el BBVA y el Santander hay unos locales. Nos encontramos justo al lado de Centroplaza, digamos. Enhorabuena, Laura, por tu establecimiento que tiene lo mejor. Y yo que lo he visto, puedo dar fe que tienes de todo lo mejor que podamos encontrar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar con los propietarios de esta divina nave que da para todo, para hacer exposiciones, no solamente de pintura, asistir a un concierto como ellos lo organizan, que es de lo más delicioso venir aquí a disfrutar. Hoy también con este grupo de ruso y empresarios de Marbella y de la costa. Y todo gracias a ello que han cedido su local para hacer esta actividad que también tiene mucho arte. Buenas tardes, Nelly. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Pepe. Siempre tan exquisita como siempre, tan amable con tus palabras. Te agradezco nuevamente y hondamente el apoyo que le das a Marbella con tu servicio en cuanto a comunicóloga. Muchísimas gracias. Yo quería aprovechar que hemos empezado, gracias a vosotros, que hemos empezado este año 2014 y me gustaría ya aprovechar para adelantar los próximos eventos que van a acontecer en vuestro Centro Cultural. Así es, les hago partícipe que el próximo jueves 6 de febrero estén todos invitados a una nueva exhibición de Fred. Seis hermosos artistas vienen a participar. Rusas, también de Reality Star, los finalistas de Reality Star que estuvieron el fin de semana pasado. Y una subasta y muchos autos de lujo apoyando. Un evento enorme para Marbella. Realmente ha sido un acierto, tanto también para Fred como para ti, Nelly, de tener este establecimiento porque es único en Marbella. Un centro cultural donde se puedan hacer muchísimas actividades. Muchísimas actividades. Satisfecho con él. Así es, y bienvenidos todos. Todos los proyectos como veráis. Muchísimas gracias, Elena. Y que sigas igual con Pepe, tan activos y tan hermosos como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, también se encuentra, por supuesto, hablando de cosas de cultura y aprender idioma. ¿Quién va a ser mejor que el Instituto Internacional de Idioma? Pues aquí también tiene una pequeña representación de lo que son los cursos y todo. Nos va a hablar de ello Elena. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Aquí estamos, sí. Mucha fluencia de los rusos, ¿no? Sí, ahí hay muchos rusos y influye un montón de las escuelas. ¿Por qué idiomas están interesando más? ¿Por el español, el inglés? ¿Por qué te preguntan? Un poco de todo. Por ejemplo, en Nueva Andalucía tenemos mucha demanda de español. En San Pedro de nuestra escuela, en alemán y francés e inglés, claro. Un poco de todo. Sí, un poquito de todo. Ya mismo que me comentaban los propietarios, el director, que abrís en Marbella, vuestro nuevo centro. Sí. Ya mismo, pasado mañana. Ya mismo, ya mismo. Estamos tan emocionados de esto. Es que de verdad, muy, muy, muy buen éxito. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Bueno, pues me acaban de leer el test de personalidad. Y vamos a ver qué me han dicho de este beso que he dado ahí, que aquí están mis labios reflejados. Monse, ¿qué tal? Tú te encargas de hacer el test, ¿no? Sí, exactamente, me encargo. ¿Y es entero o no? ¿Realmente se acierta? Sí, se acierta, se acierta porque se lo he hecho ya a varias y me han dicho que sí, que acierta. Vamos a ver qué me dice el bien mío. Pues tú eres una chica apasionada. Eres idealista, temperamental y con gran corazón. Eres extremadamente sensible y romántica. Eres una gran observadora de la vida. Te encanta expresar tu punto de vista de una manera creativa. Eres espiritual, impulsiva y agradable. Bueno, muy acertado, sí señor. Vamos con esta chica hoy en esta jornada que realmente lo estamos pasando fenomenal. Y vosotras me imagino que también conociendo mucha gente, ¿no? También, también estamos conociendo mucha gente y me encanta de veros que os lo paséis bien. Y que os pongáis guapa. Ya conozco yo los productos Mary Kay, que tengo que decir que San Pedro Alcántara, Herminia Lobón, es mi maquilladora personal con los productos Mary Kay. Buenísimos todos, tengo que decir. Pues muy bien, me encanta que te guste. Claro que sí, te recomiendo a todo el mundo. Muy bien, gracias a ti. Lourdes y Verónica son dos empresarias jóvenes y realmente muy activas y dinámicas que decidieron abrir su tienda, su atelier o su negocio para dar a conocer sus mejores complementos y ropa. Hoy están aquí en esta gran fiesta de rusos presentando sus productos. Vamos a hablar con ella y vamos a ver las tendencias, lo que se llama todo loco lover, que es de Lourdes y Verónica. ¿Qué tal, cómo estáis? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, qué guapas estáis. Hay que ver lo que hace, un cinturón bonito, ¿eh? Sí, los complementos son muy importantes en el look. La ropa, pues, solamente un color y el cinturón le hace todo, ¿no? Sí, sí, el complemento es el toque, el toque perfecto. ¿Cómo nace este proyecto vuestro? Pues, bueno, ahora con el tema de la crisis y demás, creíamos que era importante que hubiera una tienda con la opción de venta y alquiler de vestidos de fiesta. Entonces, pues bueno, pues tenemos, damos las opciones y igual vendemos, tanto vendemos como alquilamos todo, un look completo con cinturón, tocado, bolsitos, todo. Es muy interesante porque realmente se nos llena el armario de ropa que luego nunca más utilizamos, entonces si la alquilamos, pues tenemos esa prenda para ese día, luego la devolvemos y con ese dinero compramos otra, ¿no? O sea, muy buena idea, ¿funciona? Sí, sí, la verdad es que sí, aunque también es cierto que casi todo es venta, más que alquiler, todavía no está tan de moda, pero bueno, sí hay una pequeña demanda de alquiler. Vestidos muy de pedrería, vestidos muy, muy, muy especiales, ¿no? Bueno, cuéntanos, ¿cómo se os da la tienda, por ejemplo, en la fiesta? Cuando hay fiestas, ahora las galas, que empiezan las galas de verano, me imagino que habrá cosas como este vestido muy vendible, ¿no? Sí, la verdad que sí, que tenemos muchos, bueno, ahora viene la temporada fuerte, ¿sabes? De fiestas, de comuniones, de bodas, que la gente sí que se anima a alquilar o comprar nuestros vestidos. Demuéstralo, ese vestido, por ejemplo, ahora por una comunión, una boda, una fiesta, estas galas del verano, bueno. Sí, y mira, y este blanco, ¿sabes? Muy de las fiestas de verano de Marbella. Este es genial. Que queda de lujo. Está totalmente estupendo, sí. Vamos a recordar dónde está la tienda para que la persona interesada pueda acceder a ella. Pues la tenemos justo enfrente de la plaza de la Alameda, al lado del Hotel San Cristóbal. Muy céntrica y se ve muy bien, en una primera planta, al lado del hotel. Hay que llamar para hacer cita. Sí, trabajamos con cita previa. El teléfono 652-013-854 o el teléfono de Virola. 679-29-3587. Bueno, tenés cosas preciosas y los complementos, que no hemos hablado de ellos, pero que están aquí. Bolso, guapo. Estos, sí, son hechos a mano y a medida. Así que, sí, son un poco personalizados. O sea, este también lo podemos hacer diferentes colores. Es un poco hacerlo todo personalizado. Sí, para sentirnos siempre bellas en nuestra tienda. Lourdes y Verónica, gracias. Pues vamos a hablar ahora con la fundadora y presidenta, bueno, la que tiene la culpa de todo esto. Es Marina de Luz Marbella. Y cada vez avanzando más, con más socios, más personas que tienen la tarjeta. Y, bueno, pues hoy lo estamos viendo, ¿no? No sé cuántas personas pertenecen a Luz Marbella, pero ella nos lo dice. ¿Qué tal? Elena, qué bueno que habéis podido venir. Muchísimas gracias. Siempre nos acompañáis, nos apoyáis. Pues ya somos aquí, como veis, 302 comercios que forman parte de Luz Marbella VIP Club. Cada uno ofrece un regalo, un detallito para todos los miembros que tengan la tarjeta de Luz Marbella VIP Club. Entonces, pues aquí de los 300 me imagino que tenemos tal vez unos 230 empresarios y obviamente más miembros que no tienen empresa, pero, bueno, quieren conocer las empresas y es para networking, para que la gente se conozca mejor. Siempre quieren hacer amigos, ¿no? Que es muy interesante. Además, con la tarjeta se tiene descuento en los establecimientos, no solamente hoy que se da un regalo, pero ¿también hay descuentos a utilizar la tarjeta? Muchas de las tarjetas tienen descuentos. La nuestra no tiene descuentos, sino regalos. Entonces, pues en lugar de un descuento, siempre a la gente les encanta preguntar ¿qué regalan? ¿qué regalan? Entonces, pues, por ejemplo, aquí hay una lista de regalos. Entonces, muchos de los restaurantes, por ejemplo, invitan a una copa de champán de bienvenida o a un postre o a una degustación de pescado del día o lo que sea, una clínica. Pues, por ejemplo, una de las últimas en entrar es de Dr. Campos y ellos ofrecen un tratamiento de vitaminas de 45 minutos absolutamente gratis. Entonces, pues, son muchísimas cosas, muchísimos regalos, 300 regalos que con tu membresía ya puedes conseguir en los comercios. Muy interesante. Y para ponerse en contacto con vosotros, ¿es a través de la página web o a través de un teléfono? Luxmarbella.com, también te enseño. A ver si tenemos más suerte aquí. Así, dentro de mi gote de oro, ¿eh? Con el nombre. Así que todo de lujo. Muchísimas gracias por venir, Elena. Gracias. Gracias.